hola hola my friends en el vídeo y veremos los efectos de mezcla para el diseño pro en virtual dj 2020 como ustedes pueden ver ya estamos aquí en la interfaz del nuevo virtual del nuevo virtual dj 2020 antes de arrancar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores todas las personas que se están suscribiendo constantemente a todas las personas que están participando comentando para todos ellos de verdad muchas gracias por tomarse el tiempo de escribir algunas palabras en cada uno de los vídeos y espero que continúen así para ustedes un abrazo muy grande los efectos de mezcla ustedes los pueden ver aquí en los en el diseño inicial que es este botoncito o en el diseño esencial que también lo trae en qué consiste vamos a hacer un recorderis puedo seleccionar un efecto ya prediseñado cada ejemplo el rol y a lo que mueva el crossfader el automáticamente va a ejecutar el efecto aquí ya lo vimos podemos hacer ejemplo un noise y independientemente del plato efecto dura lo que dure el crossfader en pasar de un lado al otro listo entonces pero este efecto no lo tenemos aquí ni en el diseño pero no aparece ni tampoco en el diseño de desempeño pero si tenemos los botones configurables entonces vamos a utilizar uno de estos botones para poder configurar estos efectos acá entonces él va a mostrar qué código fue el que se utilizó efecto en las al piso las al piso es las al piso se me trabó mix fx este es todo el efecto el código que deben colocar efecto guión al piso y aquí pues le colocan el nombre al botón que ustedes deseen yo le coloque efecto de mezcla y entonces vamos a ver aquí podemos seleccionar podemos colocar el filter y arrancamos y vamos a clonar lo mismo de reverse listo para desactivarlo pues entonces le decimos que ninguno y listo queda desactivado y para activar entonces seleccionamos cualquiera y ya nos queda ya ustedes pruebenlo en las mezclas creo que es un buen elemento para decorar un poquito más las mezclas para que de pronto no suenen tan simples en algunos momentos que necesitamos que se escuche algo especial la mezcla y en otro momento en que necesitamos que no se sienta la mezcla sino que parezca que es una sola pista bueno ya ustedes deciden en qué momento utilizarlo y en qué momentos no utilizarlo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y